La construcción del Distrito Judicial de Santiago conoce la audiencia preliminar del juicio de fondo contra Ambiorit Nepomuceno Rodríguez, acusado del asesinato de la abogada Paola Languasco en abril del 2015. El padre de la abogada Leopoldo Languasco confía en que el caso prospere y se ha condenado a 30 años de cárcel. El padre de la abogada Leopoldo Languasco confía en que el caso prospere y se ha condenado a 30 años de cárcel. Aseguró que la familia, en especial los hijos de Paola, viven una constante tristeza teniendo que ser tratado por especialistas. Por el caso cumplen condena de 20 años otros dos hombres que participaron en el ocultamiento del cadáver de Languasco.